Dos personas lesionadas y cuantiosas pérdidas materiales fue lo que dejó un fuerte accidente registrado la mañana de este lunes en la carretera antigua a Monclova. El siniestro ocurrió minutos después de las ocho horas en el kilómetro 10 de la vía federal y como responsable fue señalado el conductor de una Ford F-150. Se dio a conocer que al salir sin precaución de una empresa, la camioneta se atravesó al paso de un Nissan Platina que se desplazaba hacia el poniente, el cual terminó impactándola a alta velocidad. Los dos vehículos sufrieron daños considerables tras la colisión, además de que dos de los ocupantes del automóvil resultaron lesionados, por lo que la situación fue reportada al sistema de emergencias 911. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe arribaron al sitio y brindaron primeros auxilios a uno de los heridos, identificado como Joel Isai de 27 años, para después trasladarlo a la clínica 2 del IMSS, a donde también fue llevado el otro lesionado a bordo de una ambulancia particular. El accidente entorpeció la circulación durante varios minutos hasta que agentes de la Guardia Nacional ordenaron el levantamiento de las unidades involucradas, además de poner bajo arresto al conductor de la camioneta, quien fue remitido al Ministerio Público. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Gracias.